Hola querido público, bienvenidos a informante fiesta, la fiesta más educativa, entretenida, nada grosera y la más popular de toda la familia del universo. Bienvenidos, dale a la campanita, suscríbete y activa las notificaciones. Las noticias del día de hoy son súper interesantes y hay una que en particular me llamó la atención porque hay un cantante, Neutron Cholas, es un cantante que ahora tiene una polémica en Venezuela. Resulta ser que este cantante es uno de los creadores de La Fraternidad, un grupo musical en el cual incluso están otros cantantes como Rey Bélico y otras cosas de ese estilo de trap. Ustedes saben, la música callejera buena que se escucha ahora. Bueno, resulta ser que Neutron Cholas, junto con Couture, un productor musical y una tal Jennifer, malditas sean las Jennifer, se robaron un montón de dinero y ahora hay un montón de productores y músicos que están formando un peón Neutro. Les explico más o menos cómo es el negocio. La tal Jennifer es una caraja con dinero que vive en Ecuador, que, por ejemplo, le paga 20 mil dólares a la fraternidad para que produzca un video. Entonces, ese productor Couture se va a Venezuela con esos 20 mil y como allá en Venezuela es el país de la maravilla, que todo es súper económico en dólares, tú llegas y pagas tu productora en 5 mil dólares. Entonces, te quedan 15 mil, que esos 15 mil te lo metes en el bolsillo y te los gastas con tu panita Neutro en Cholas. Se supone que, me imagino yo, no sé, Neutro estará sin escobas suficientes para poder volar y tendrá un montón de escobas que comprar, ¿me entiendes? El carajo tiene que hacerlo. O debe ser que Neutro en Chores se quedó sin Chores suficientes y tuvo que ir a comprar más Chores, ¿me entiendes? Es una posibilidad. Pero lo importante o lo que hay que resaltar acá es que Neutro no ha salido a decir nada. Y es que seguramente es porque él cree que estos estúpidos no creen que van a perder la vida. Yo lo que te puedo recomendar, Neutro, es que vayas rápido y saques tus cohetes que tienes bajo la cama porque a lo mejor te pueden ayudar. Saca los cohetes antes que te maten por ahí, brujer, coño. En otras noticias, DirecTV se va de Venezuela. O bueno, eso es lo que se dice. Se estaba hablando de una supuesta tarifa internacional, algo por el estilo, transmisión directa de Colombia. Lo importante es que yo quiero saber qué va a hacer la persona que el día de ayer fue y compró su DirecTV. O cómo vamos a hacer las personas de los ranchos que tenemos DirecTV y que lo único que teníamos de lujo en nuestro rancho con techos en sí era el DirecTV. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a usar las antenas DirecTV como escudos contra la Guardia Nacional Bolivariana? Lo que más me perturba realmente es que la comunidad venezolana no va a poder ver el partido de Paraguay contra Venezuela y no vamos a poder de una vez darnos cuenta si Paraguay es o no un país que realmente existe. Lo importante es que ni a los ciudadanos ni Vladimir a la una más nunca en DirecTV. Hay una noticia que me llama muchísimo la atención y es que ahora hay un movimiento de gente promoviendo la pedofilia, haciendo apología a la pedofilia y es una gente que se cataloga los MAPS. Estos MAPS ahora son un movimiento que exige igualdad de derechos como tiene la comunidad LGBT. O sea, esta gente que ama a los niños o que son pedófilos y que tienen cosas con los niños, ellos vienen y están pidiendo igualdad y son una cuerda de pedófilos que están buscando aprobación social. Están buscando aprobación social así como está haciendo la comunidad LGBT que lo logró ahora. Son catalogados como iguales a nosotros. Siempre han sido iguales, siempre han sido iguales, pero lo lograron, ¿verdad? Lograron esta condición y estos MAPS, los pedófilos, dicen Oye, yo también quiero un logro de ese estilo, yo quiero poder tener mi pareja de 5 años y que sea bien visto socialmente, incluso que se vea como un logro de la sociedad. Entonces llegaron los MAPS, llegaron los MAPS. Y yo digo, marico, o sea, ya no era suficiente con lo que habíamos estado viviendo estos últimos 50 años. Ahora también vienen los MAPS. Bueno, perfecto, los MAPS, no, los MAPS no, me rehuso, pues, los MAPS. Y me llaman la atención porque estos carajos nos están, se están inoculando en nuestros cerebros y quieren que nosotros los lombremos en la calle así. Hasta Google se metió en ese peo y Google Maps ahora está tan bien. Maldita sea Google Maps, ¿por qué eres pedófilo, Google? ¿Qué es? ¿Eso de Google Maps no es de los MAPS? ¿No es de los MAPS? Ah, perdón, Google. Muchachos, veo que las historias y las crónicas de animalitos les encantan. Recibí muchos comentarios acerca de la crónica del dingo de Australia y el día de hoy les traigo una crónica también de animalitos porque ¿por qué dejar los animalitos de un lado si son tan bellos y hermosos? Los animalitos del día de hoy no son los animalitos, es un solo animalito que murió hace mucho tiempo y que ahora está en peligro de extinción y es el tigre de Tasmania. Y es que hace poco se reveló un video nunca antes visto del último ejemplar de tigre de Tasmania que existió en nuestra tierra y es Benjamín. Benjamín fue el último tigre de Tasmania que se logró registrar en un video. Miren a Benjamín, qué hermoso ahí, qué bello Benjamín. Y bueno, en este caso vengo a hablarles de la raza completa, la especie en general del tigre de Tasmania. Y es que este tigre de Tasmania cayó en extinción, se catalogó como extinto completamente a partir de la muerte de Benjamín. Pero anterior a esta muerte hubo muchos tigres de Tasmania que murieron a manos de lampa de la gente. La gente los iba y los asesinaba porque creían que este marsupial carnívoro más grande del mundo, porque eso es lo que era el marsupial carnívoro más grande del mundo. Obviamente los canguros son los marsupiales más grandes del mundo, pero no son carnívoros y estos tigres de Tasmania se comían a los canguros. Entonces la gente decía, mierda, un tigre de Tasmania que come canguros que le doble el tamaño. Este carajo es el que se está comiendo a nuestras vacas y a nuestras gallinas. Obviamente las gallinas se las comían, pero era mentira lo de las vacas, no eran las vacas las que estaban muriendo a manos de los tigres de Tasmania. Entonces ellos fueron realmente brutalmente asesinados y cazados. Por la humanidad sin necesidad y poco a poco fueron desapareciendo hasta el sol de hoy. Bueno, o hasta el sol o el último sol que vio en este caso Benjamín, pobre Benjamín, que murió, escuchen muy bien, no murió de viejo, ni murió porque lo cazaron, ni nada por el estilo. Murió por una negligencia del mismo zoológico donde él estaba, porque obviamente al ser el último, era el último en cautiverio. Y bueno, lo dejaron afuera, lo dejaron afuera en el patio del zoológico, llevando frío toda la noche y coño su madre se murió. Disculpen por lo de coño su madre, estoy tratando de ahorrar groserías, pero bueno, no tenía madre y bueno, coño su madre, lo mataron, básicamente. Luego de la muerte de Benjamín se han registrado más de 3.900 avistamientos no confirmados de tigres de Tasmania. O sea que hay una pequeña esperanza en el fondo del corazón de la humanidad para que el tigre de Tasmania aún no esté extinto. Y si ese fuese el caso, de que está extinto, hay otra esperanza adicional. O sea, está como el plan B de la esperanza. Y es que existe un cachorro conservado en formol desde 1866. Entonces existe la posibilidad de que los científicos puedan clonar a este ejemplar, pero eso es algo de lo cual no se ha hablado últimamente y no hay un futuro cercano a esta realidad de la que le estoy hablando. Sin embargo, ya saben, conocen ahora el tigre de Tasmania, lo vieron por aquí por Informantes Fiesta y eso amerita que lo compartas con tu vecino, al menos con tu vecino. Primer video que nos manda una suscriptora que no conozco y tampoco he visto el video, así que vamos a verlo, pues, vamos a verlo. ¿Qué es lo que nos están enviando? A lo mejor es un nude. Mira, estamos viendo el video de este personaje. Ah, está viendo un video mío, mira. Y la mamá de Mayra está diciendo que ese personaje dice demasiadas groserías y no parece un comunicador social. No parezco, pero lo soy, señora. No parezco, pero lo soy, señora. Y fíjese que no es casualidad, estoy haciendo el esfuerzo en este episodio de no decir ninguna grosería. Pero señora, voy a hacer apología de mi show, voy a hacer apología de mi producto. Y es que eso es lo que le gusta a la sociedad. Al mínimo común denominador, señora, le gusta la mierda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo le voy a servir la mierda de mejor calidad que usted pueda recibir. Bien emplatada, con sus contornos de diarrea de mierda, su salsa de mierda, arroz en base de mierda. Me exagere, me exagere con lo de la mierda. Bueno, señora, lo importante es que, mira, usted también está instruyéndose. Sí, ya lo vi. Bien. Tómalo. Se nota que el niño es un maldito ladilla. Vamos a verlo, vamos a verlo nuevamente, chicos. Porque son tres personas en el medio de la oscuridad caminando, y el niño está argumentando, diciendo algo. Y el otro lo agarra por los pantalones. El otro le da un latigazo con la ropa y... Estrellan contra la Santa María. Y es que yo conozco niños así, que los que provocan es eso. Y no es que sea un map, yo, un violador de niños, que lo que quieras abusar de ellos. No, es que hay niños que necesitan un buen escarmiento. No es así más nada. Continuamos. Aquí están jugando Call of Duty en el teléfono. Y hay alguien viendo, se ríe, pero no entiende. Él como que entiende. Ya este lo había visto, por eso es que puedo analizarlo tan rápido. Están jugando Call of Duty, él lo entiende, se ríe así, inocentemente. Pero no sabe lo que está ocurriendo realmente. Él no sabe lo que está ocurriendo. Ese carajo seguro sabe. Es de coger burras o algo por el estilo. Ese carajo no sabe de videojuegos. Sabe más de la vida básica del ser humano cogedor de burras. Dice, ni Judas fue tan traicionero. Vamos a verlo. Veo unas gallinas y como algo en el medio. Ok, es un pollo. Se están comiendo un pollo. Pues un montón de gallinas comiéndose un pollo. Y yo digo acá en este momento, entonces, esta gente es sádica. Esta gente son unos sádicos morbosos, asquerosos. Sin oficio y ociosos además. Porque es como que le estás dando, hermano, estás poniendo a tus gallinas a hacer caníbales. Eso es como que alguien agarre a ti y tú, te agarre de nené, ¿verdad? Agarre un nené, tú, nené. Y te secuestraron. Te apartaron de la sociedad. Te llevaron y te criaron en un cuarto toda tu vida, ¿verdad? Y tú estuviste ahí, feliz, te alimentaban. Pero te alimentaban con puro cereal. Toda tu vida te dieron cereal. No te dieron más nada que puro maíz tostado machucado. Sin leche. Solamente cereal así. Sin azúcar, ni siquiera. Es con flay seco, ya. Es lo que comiste toda tu vida. Y llegó un día donde ya te desarrollaste, creciste. Ya eres un hombre hecho y derecho. O una mujer hecha y derecha. Y te dicen, te vamos a dar algo especial. Esto es algo único que vas a comer por primera vez. Y te sirven un plato. Y tú no sabes lo que es. Porque no sabes. Es una cosa extraña. Nunca has visto algo parecido. Y tú pruebas un pedacito. Y sabe tan bien, tan bien, tan bien. Y sigues comiendo. Y te lo comes todo, todo, todo. Y al final, te comiste a tu propio padre. ¿Qué vas a pensar tú de ti? Que eres un animal. ¿Y qué va a pensar entonces del que le dio el plato? Es un sádico morboso. Entonces, esta gente, por un pinche video, está haciendo una cosa asquerosa. Que, obviamente, no le hubiese gustado que se lo hicieran a él. Pero, lo apoyo. ¿Por qué? Porque es algo diferente para las redes sociales. Es un contenido bueno para digerir. Así que, está bien. Este es un video que sale el papa. Así como hablando por micrófono. Vamos a ver. Here we go. Here we go. It's real. Here we go. Speedball. Benedicto. Bergoglio Papa Remix. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. El Bergoglio Papa Remix Beatbox. Lo amé. Voy. Voy acá. Uno de Thalía. Me gustan los de Thalía. Porque sabemos ya en este programa. Sabemos que Thalía lo que está es loca. Ahí está Superman en los brazos de Batman. Es una locura en esa mierda. Mira, mira. Mira, mira, mira. No sé quién era. Era Superman en los brazos. Sí, los Superman en los brazos de Batman. Luego voy por allá. Dos Batman perreando juntos. Una locura en esa mierda. Una locura. Las mejores fiestas, sin duda, son las de Thalía. Bueno, muchachos. Ese ha sido todo el informante fiesta del día de hoy. Si te gustó, compártelo con tus amigos. Si no te gustó, compártelo con tus amigos. Y, por favor, dale click a la campanita. Y compártelo con tus amigos. Nos vemos. Hasta luego. Y buen provecho. Yo te traigo esa bomba. Esa bomba puertorriqueña. ¿Qué? ¿Esperaba un maldito postcrédito? ¿Eh? Esto es lo que hay, papá. Mierda de calidad. Cuentas de Instagram. De... Maldita sea. Arroba venis iniesta. Arroba iniesta rojo. Maldita sea. Maldita sea. Maledita sea.